Bueno, y retomamos el plató de Guadalinfo aquí en el EVE después de comer, ya con el cafetito en el cuerpo. Vamos a ver qué nos depara hoy el EVE y empezamos el plató con Clara Ávila. ¿Qué tal, Clara? Muy bien, fantástico. Es Social Media Manager de The Cocktail. Nos gustaría que nos contras un poquito cuál es tu labor como Social Media Manager, qué supone eso, y también un poco para la gente que nos esté viendo, que quiera empezar un tema de Internet, que le sitúes un poquito. Pues bueno, mis funciones básicamente consisten en gestionar la reputación online de distintas empresas, personas, y para ello lo que hacemos es monitorizar, crear un plan estratégico de comunicación, y a partir de ahí un plan de acciones, que es lo que vamos desarrollando el día a día de nuestro trabajo. Un plan de acciones tiene una repercusión como puede ser actualizar un Facebook o tuitear, pero va más allá, estamos hablando de una estrategia final. Y gestionamos marcas como la Universidad Europea de Madrid, BBK, Telepizza, etc., y desarrollamos aplicaciones. La verdad es que es un trabajo apasionante. Y para la gente que quiera introducirte en ese mundo, lo más importante es saber que, aunque nosotros no estemos en Internet, ya están hablando de nosotros. Porque Internet es un mundo en el que la gente comunica todo lo que opina, sus opiniones, y las vierte en una red. Entonces, es mucho mejor estar presentes y poder dar nuestras explicaciones, poder comentar, y hablar de lo que realmente estamos haciendo. La verdad es que las redes sociales nos apoyan mucho, sobre todo porque tienen un coste muy bajo al principio, aunque si luego quieres hacer acciones importantes, tienen otro tipo de coste. ¿Y lo hacen ellos? ¿Contratan a alguien de fuera? Existen todos los modelos. Hay veces que las empresas contratan un social media manager para que les gestione las redes sociales dentro de la misma empresa, dentro del personal, puede ser dentro de un departamento de marketing, de comunicación, y hay veces que se contrata una consultora porque te da una misión desde fuera de lo que es tu empresa, de lo que se está viendo. Ambas opciones son válidas. Lo que sí que es importante es que si contratas una persona, esa persona esté ubicada dentro de un departamento correspondiente. ¿Qué sería, por ejemplo? Pues marketing, a veces suele ser prensa, comunicación, en general todo lo que sea, entre comunicación y marketing es un sitio correcto para un community manager o un social media manager. Y estar dentro de la empresa, ¿no? Empaparse bien de la marca. Sí, eso es muy importante porque si no conoces la empresa no vas a saber cuál es la cultura, las acciones, etc. Bueno, y a Clara Ávila igual mucha gente la conoce por el blog de La Chica de Facebook. Sí, la verdad es que fue un proyecto personal que inicié hace un año por dos motivos principales. Porque una persona me dijo que todo el mundo tiene que tener su imagen personal en internet y la segunda porque yo soy de estas personas que están en Google todo el rato buscando información y he aprendido tanto de internet que me parece que lo más justo es devolver un poquito de lo que realmente he aprendido. Aunque os aseguro que con el blog no consigo devolver todo lo que he recibido de internet. Oye, y mucho éxito, ¿no? ¿Te estás contenta con...? La verdad es que sí, porque al final cada descubrimiento que tú tienes en internet lo comunicas y a la vez que estás escribiendo un post lo estás analizando desde otro punto de vista. Y cuando sientes que la gente te pregunta y tú puedes responderle y te da un feedback, una opinión, es muy gratificante, la verdad. Y tú también aprendes, ¿no? Sí, sí, por supuesto, eso seguro. Siempre hay que aprender día a día en esto. Oye, bueno, pues Clara, me alegro mucho de que hayamos hablado. ¿Tu primer evento? No. ¿Mi primer? Sí, ¿ah? ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Bueno, increíble. La verdad es que aquí se aprende tanto de las ponencias como de la gente que está aquí. Y de proyectos como el que estáis llevando vosotros a cabo, que son muy interesantes para tener en cuenta, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, que disfrutes. Te dejo ya que vayas a cualquier ponencia donde quieras. Y nos vemos por aquí. Claro que sí. Gracias a vosotros. Bueno, no os vayáis que dentro de poco entrevistamos a más gente aquí, en el plató de Guadalempo. Gracias.